¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Estamos recueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente! El planteo constituyente, y fíjate que no tiene que ver directamente con la apertura hacia el socialismo, pero sin ello no hubiéramos logrado, bueno, esta maravillosa constitución, que aunque no habla de socialismo, lo proclama. La categoría del socialismo, no es una palabra, tú decías, es una categoría. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado, bueno, socialista. Una sociedad justa, de iguales, como está dicho aquí cien veces, no puede ser otra que una sociedad socialista. El gran acierto, el planteo constituyente. Un nuevo modelo de democracia. De democracia verdadera, profunda, de economía, de valores espirituales, lo que hay que abonar, la base espiritual del socialismo, la base amorosa. Un nuevo modelo de democracia.